Bueno, esa respuesta iba dirigida justamente a la labor que nosotros realizamos fuera de redes. Fuera de redes nosotros facilitamos talleres, desarrollamos capacitaciones, empresas privadas, también instituciones públicas. Próximamente vamos a ir a colegios para empezar también a facilitar talleres con niños y adolescentes. Entonces lo que buscamos en nuestros talleres, en nuestras capacitaciones es enfocarnos a partir de una metodología horizontal del diálogo, que a partir de experiencias que podamos compartir, hombres y mujeres que somos tan distintos, podamos confluir en reconocer el problema y trabajar en el problema. Entonces muchas veces se habla de feminismo, de violencia y se quiere hacer el cambio satanizando, culpabilizando. Y nosotros nos hemos dado cuenta que por lo menos cuando trabajamos en espacios reales, cuando capacitamos a personal o facilitamos talleres, lo que funciona mucho para reconocer el problema, para sensibilizar a los hombres, es mantenernos en una horizontalidad que nos permita dialogar. Reconocernos parte todos de una sociedad que nos ha formado de esta manera. Muchos hombres en nuestros talleres no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal, no sabían que controlar el celular de su pareja estaba mal, que de repente ponerle apodos ofensivos estaba mal, que decirle a una chica que estaba pasando por la calle guapa o interceptarle estaba mal. Entonces lo que nos funciona a nosotros mucho es reconocernos parte de la misma sociedad. Sí, yo sé que a ti no te parece mal lo que estás haciendo, porque así nos han criado, así nos han culturizado, hemos aprendido. Entonces a partir del reconocimiento podemos desaprender esas conductas y podemos aprender otras maneras de socializar de una manera más sana. Esa horizontalidad, esa metodología es la que nosotros aplicamos a los talleres que vamos. Y nos resulta mucho porque cuando nosotros vamos desde una perspectiva, yo tengo la verdad y voy a enseñarte cómo es, los hombres empiezan a poner la pierna en alto, forman una barrera, una barrera que ya no te permite sensibilizarlos, no te permite mostrarles las cifras, no te permite que reconozcan que hay algo en qué trabajar. En cambio, si es que uno parte desde entender que el otro es como uno y que comprendamos que los dos podemos construir algo, entonces esta persona que está escuchándote se abre el cuestionamiento, porque es muy difícil que hombres adultos puedan reconocer que las actitudes que han tenido a lo largo de su vida han estado mal. Entonces es un trabajo muy duro, es un trabajo de introspección y para trabajar la introspección hay que partir de una metodología que apunte al diálogo y eso es lo que hacemos. Quiso poner una imagen Quiso poner una imagen